Música Y poder decir lo que nosotros sentimos, que no sentimos. La escuela secundaria es apostar a un proyecto de vida, no solo del presente, sino del futuro. Nos falta todavía convocar a ese 40% que por distintos motivos de la vida todavía está fuera de la escuela, pero tiene que estar adentro de la escuela. Merece un aplauso porque son las nuevas de la casa de la ciudad.